Yoga, yoga para mantener el equilibrio, yoga para estar bien con nosotros mismos y con los demás. Tomamos la yoga, estiramos la yoga, colocamos entonces los calzoncillos, calzoncillos small, lo colocamos y colocamos un broche. Clases de yoga, consulemos yoga martes y jueves. Hasta la próxima semana en Yoga, yoga para todos.